Un drama 45 años para el plan La emoción se hace, yo no amenazo a mi menace Le salen con puta, no te pases yo si te voy a enseñar Tengo una mamá, que era mi mentalidad, nunca la vas a parar Ya se lo gandí, voy a hacer en la forma que soy Hoy voy mundial, todo mi enemigo, me lo voy a acabar El perfora ain't going through a COVID If you're not struggling in the service No heat, don't like no this Pray to God, make him no sin Thank the ones that helped me figure out Fuck a hater, I'm on a different route Money mission, what I'm really all about If you're in my way, I'ma take you out If you try me, I'ma put you out